Cuando me encontraba solitario y sin esperanzas de vivir Mi alma estaba destrozada, no tenía deseos de seguir Sentía que mi vida no valía nada, vivía en una triste oscuridad Pero tú llegaste a mi vida y contigo todo lo podré lograr En mi vida estarás y tú me socorrerás y si no puedo más, tú a mi lado estarás Y contigo podré llegar hasta el final porque tú eres mi amor y nada nos podrá separar Ahora cambié, no soy el mismo Mi vida es distinta, ya no hay temor Si vuelven los miedos tú los quitas Me abrazas bien fuerte, no me dejarás En mi vida estarás y tú me socorrerás y si no puedo más, tú a mi lado estarás Y contigo podré llegar hasta el final porque tú eres mi amor y nada nos podrá separar Nada, nada Nada, nada, nada En mi vida estarás y tú me socorrerás Y si no puedo más, tú a mi lado estarás Y contigo podré llegar hasta el final Porque tú eres mi amor Porque tú eres mi amor Y nada nos podrá separar Gracias por ver el video Gracias por ver el video